Los eternos moradores del hotel satánico os damos la bienvenida. Vais a visitar un hotel abandonado, lleno de habitaciones vacías y desoladas. Os encontraréis con sorpresas desagradables. Podéis entrar. Os doy un consejo. No molestéis a mis huéspedes. Adelante. Todos entran, nunca salen. No despierten a mi amo. Hotel satánico. En plaza imperial. ¿Te atreverás a venir?